Vamos a comentar algunas noticias y novedades que tenemos de Digimon Links versión japonesa. En primer lugar, tendremos una campaña de la suerte del día 6 al 9 de abril. Estará doblada las posibilidades de éxito cuando fortalezcamos a nuestro Digimon de que suba la suerte. Ya sabéis que la suerte nos puede dar un bonus extra cuando haya terminado la quest y podemos obtener un fragmento de Mega Extra si es un Alpen Quest o ítems de evento, etc. Para saber cómo se sube más información podéis ver el tutorial que os dejo en la descripción. Y el segundo aviso nos informa de un mini evento que va a durar del día 9 de abril al 8 de mayo llamando las memorias de los puntos, los Digimon de puntos que aparecen en los Virtual Pets, etc. El año pasado tuvimos un evento parecido y también nos decía que los Digimon que aparecen en estas quests son distintos de los que ya conocemos, así que posiblemente sería algo parecido. Y además, en este caso la quest consiste de 3 niveles. En el evento del año pasado y además del comienzo de todo, tuvimos los Digimon de puntos, de este estilo que veis aquí. Y básicamente solamente era para conseguir Digi Stones porque no podíamos conseguir fragmentos de esos Digimon ni nada por el estilo. Y además fue la primera aparición de Zubamon, aunque no lo pudimos conseguir. Teníamos el nivel de Zubamon, en el cual estaban 20 Digi Stones la primera vez que lo superábamos y en el cual aparecía él. Era el único Digimon que no estaba en formato de puntos, pero de todas maneras no se pudo conseguir ese Digimon ni nada. Fue solo como la presentación. Ya que estaban celebrando el 20 aniversario de Digital Monster, así que solamente fue como eso, un mini evento. Así que bueno, es posible que tengamos algo parecido, aunque no creo que Zubamon, porque ya salió, ya tenemos a Durandamon, etc. Así que veremos qué es lo que hacen esta vez. ¡Gracias!